Vamos a presentar las características de los cuchillos Simón Pro Mi Carta, los modelos fileteadores. El particular de estos cuchillos, igual que todos los cuchillos de la serie Simón Pro Mi Carta, vienen con fundas de piel, flor en color negro, cosidas y reforzadas, es su enorme elasticidad. Existen dos versiones distintas. Por un lado tendríamos el cuchillo fileteador estrecho y por otro lado tendríamos el cuchillo fileteador clásico. El particular de ambos cuchillos es que cuando, por ejemplo, un pescado mediano queremos sacarle la piel, pues estos cuchillos nos permiten que gracias a su enorme elasticidad podamos introducir el cuchillo entre la cola, la piel del pescado y poder sacar la piel limpiamente. La elasticidad es impresionante, es decir, el cuchillo tiene una elasticidad que permite precisamente poder trabajar con él cómodamente. También este tamaño de cuchillo, para gente que no le gusta el cuchillo de jamón, que es un poquito más largo, lo hay tanto en 25 como en 30 centímetros, pues en el caso de una paleta, para un jamón se queda muy corto, para una paleta podría ser un cuchillo práctico para poder cortar la paleta de jamón. Por otro lado tendríamos el cuchillo fileteador clásico. El particular de este cuchillo es que también es un cuchillo que tiene muchísima elasticidad, y también nos permite poder sacar la piel de un pescado o inclusive hacer cortes de lomos de pescado limpios de una manera fina y precisa.